DJ Dolls SR Y como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces mal Y como tú no hay nada, no quiero que me va Porque tú no hay nada, contigo quiero estar Y como tú no hay nada, besame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces mal Ella no siente nada, no me habla, no me besa Cuando me miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña, yo te dejo de menos Tú no tienes nada, tú no haces mal Y como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces mal Oh, 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 película Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale ver conmigo esta noche, tú seas mi bella Oh, 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 sabe que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña, yo te lloro de menos Como tu me nace, no quiero tu verdad Cuando tú me haces amar, contigo quiero amar Como tu me nace, y me gusta amar Como tu me nace, no quiero tu verdad Cuando tú me haces amar, contigo quiero Como tu me nace, amé sin parar Como tu me nace, y me gusta amar Vamos, 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 vamos Yo sé que te guste loco, hermano A ver, le pongo en la luz, que te preje lo juro Comer lo amortizo, voy a cargar de mi lado Porque lo he contado, señorita, usted no me engaña Eres mi camita, que te rompe montaña Vienes loquito y desquiciado, con ese marquito caramelao No quiero tenerte, comerte, hacerte, baby, aquí a mi lado Arrebatado, me tienes linda, no harás que yo me rinda Imagínate probar, es mami, todo lo que tú me brindas Y me nace en lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero Como tu me nace, amé sin parar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar Como tu me nace, lo que tú me das Como tu me haces volar, contigo quiero Como tu me nace, amé sin parar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar Gracias por ver el video.